Sabía, sabía que no se iba a aguantar la compucha, sabía que iba a bajar a conocer a su nuera. Yo en tu caso le he hablado tanto de ti que es como si le conociera en tu caso. Es muy linda, ¿verdad? Es muy linda, pero papá yo creo que ya ahora que te vaya a contar ya. El médico dijo que teníamos que guardar reposo y acabamos de ir. ¡Don Ángel! ¡Nadie me dice lo que debo o lo que no debo hacer! Estoy seguro que Sonia está muy contenta de haberme conocido. ¿No es cierto, Sonia? Sí. Bueno, ya conoció a Sonia, ya está todo bien. ¿Ahora podemos ir a acostarnos, papá, por favor? Hágale caso a Adán. Después va a tener tiempo para conocer a Sonia mejor. Ángel, escucha a sus hijos, por favor. Sí. Vamos. Ya habrá tiempo para que usted y yo, Sonia, hablemos tranquilamente. Usted dice. Sonia, no creo que pudiste darte cuenta lo porfiado que es tu suegro. Debería estar en cama y ahí lo tiene, levantado. Qué raro. Se puso válido la mente, el papá. Abadir, ¿te sientes bien? Sí, fue, fue más que en Mario. ¿Y tú? ¿Tú has visto a esa mujer antes? Sí, un par de veces. Muy simpática. Ya, la voy a acostarse. Qué rico café. Sí. Bueno, permiso. Buenas noches, estaba muy rico. Muchas gracias por todo. Nacho. Compáñalo, pues, gorda. Compáñalo. Nacho. ¿Para qué te vayas a ir? No sé, vamos al cine, a la playa o algo. ¿No te pincas? Eh, vemos después. O mañana, no sé. Ya, vamos, te voy a dejar afuera. Ok. Chao. Chao. Va a llegar el día en que yo voy a agarrar mis cosas y me voy a mandar a cambiar de esta casa. ¡Ustedes dos están locos! Yo personalmente encuentro que no tiene nada de raro que el papá haya bajado a conocer a Sonia con lo porfiado que... ¿Cuándo le he hecho caso a los doctores? Sí, pues menos mal que tenemos un hijo médico, oye, porque a nosotros no nos daría ni caso. A él lo escucha, por lo menos. Es que Valle es tan comprensivo y tan cariñoso. Ya, hombre. Ya qué. Rusia. ¿Quieres más juguito? Sonia. ¿Quieres algo? No. Gracias. ¿Vinito? Sonia. Tú te sientes bien porque desde que bajó el papá me da la impresión que te quedaste callada, no sé. Chica, ¿y qué parece poco con el manso grito que se tuvo que bancar y venía conociendo recién al caballero? ¡Pobrecita! No te preocupes si cuando lo conozca bien te das cuenta que es una especie como de cordero o un piel de lobo, ¿o no? Sí, lo cierto, Sonia. A mí me pasó lo mismo al principio, pero te aseguro que don Ángel es un hombre encantador, de verdad. Sí. Se van a llevar muy bien, te aseguro. Te asustó, pobrecita. Dale. ¿Ve? ¿Ve que es forfeado, papá? Está con la presión muy alta. Usted sabe, porque si no le hace caso a los médicos no se va a mejorar nunca. Usted lo sabe mejor que nadie. Oiga, ¿me está escuchando? ¿Quieres un vaso de agua? No. Bueno, ¿qué quiere entonces? Quiero que me deje solo, Adán. No quiero compañía. Bueno, pero usted me promete que no va a volver a levantarse. Por favor, estoy cansado. Quiero dormir. Ah, eso te va a hacer muy bien. Cansar es muy bueno. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Te descanso. Me ha descuidido un ratito así. Chiquitito, trae nada de dondeja. Exacto. Oye, ¿no notaste extraño, don Ángel? Extraño. Extraño. Sí, obvio que extraño. ¿Cómo no anda el extraño si se anda ventilando con todas las corrientes de aire que hay en esta casa? ¿Pero qué tiene que ver las corrientes de aire? Estoy hablando de don Ángel. ¿No le miraste los ojitos como con pena, con dolor? Un dolor así como con el infarto. ¿Sabes qué más? Anda a retirar los platos, güey. ¿Ve cómo es? ¿Pero se da cuenta cómo es? Usted mete un tema y después lo saca. Y dice que después yo no sé dialogar. Anda a retirar los platos. ¿Se da cuenta que es injusto o no? Bueno, es esa mujer. Algo tiene que ver esa mujer. No, sí, sí. No, sí, sí. De toda la razón. Bueno, bueno. Salud por el encuentro, ¿no? Salud. Y por los ojos de Consuelito, por supuesto, ¿eh? Muchas gracias. ¿Sabes, Walter, que... Bueno, Consuelo es nuestra creativa estrella. A pesar de que lleva muy poco tiempo la agencia, ya... No sé, pero nos tiene todo con la boca abierta. Bueno, no, no me cabe duda, ¿eh? Me permiso, vuelvo a seguir, ¿ahora? Adelante. Ay, es un cerdo. Y viste cómo come. Y más encima me manosea. Qué atroz. Eres toda la razón, pero por favor que no se dé cuenta de lo que piensas, ¿ya? ¿Sabes qué? Último traigo nos vamos a acostar, ¿ya? Es que yo me amaría ya. No vayas a decirles porque te estoy emborrachando, ¿eh? ¿Y por qué me vas a emborrachar? Mira, tengo una lista de razones por las cuales podría emborracharte. Es que no ha podido bajar de peso. Sonia, ¿estás segura que no quieres tomar un vacativo? Sí, segura. Muchas gracias, Sona Valentina. Lo que pasa es que me tengo que acostar temprano porque mañana tengo que trabajar. Sonia, dile al Gustavo que hoy no tomé nada, así que nuestra próxima clase va a ser en perfecto estado, ¿vale? Yo no voy a decir nada. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias por el sentido de humor, por la broma, está bien. Así me quiero, Kino. Oye, me pareció muy amorosa ella, ¿eh? Suavecita, pero habla poco, es tímida para eso. Bueno, mamá, ¿qué quieres? Si no, todas las mujeres pueden tener la personalidad, por ejemplo, de la Fernanda, que me las llega a una casa, esa sabijita de todo. Córtala. Ya, 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 ya. Niños, niños, por favor. Ya, yo no podría tolerar una pelea más, ¿ya? Voy a ir a ver al papá. Y no tomen mucho. No. Uy, tomar, tomar, tomar. ¿A quién le sirvo? No, muy bien, campeón. Oye, es que quédame eso. Uno. Una semana. Sí, vamos, vamos, nada más que también te hacen un poco desagradable. Permiso. Chao, todo. Chao, Fernandita, que suene con los percaderos. No, no, ¿qué pasa? No, si está bien, sí. Vaya nomás, tranquilo. ¿Qué? Es que no puede ser tan desubicado, pues, Alex. No, porque. Amaro. ¿Qué ellos se están buscando, eh? Ah, se le está pasando la mano. ¿Sí? Escuchen, niños, ¿ah? La voz de la experiencia ha hablado. Quiero tener una familia normal, ¿entiende? Mi amor, no grites, gordita. Somos de lo más normal que hay, mi amor, por favor. Córtalo con la niñería, fuebele. Mamá, me dejaron en vergüenza. Hace siglos, siglos, que me han invitado a un vino a la casa. ¿Y ustedes qué hacen, ah? ¿Qué hacen, qué hacen? Me están arruinando los últimos años de mi juventud. ¿Qué me queda? ¿Qué voy a hacer? Ay, sin pataleta, gordita. ¿Deje volver a los drama de lado? Mira, ustedes, si no cambian su actitud, me voy a quedar gorda, fea y sola. Y por su culpa me van a tener que mantener por el resto de mis días. A ver, momentito. Ni fea ni gorda porque no tiene a quién salir. Perdóname, te engendramos con amor y yo te di la mitad más bella, ¿ok? En segundo lugar, usted es linda, simpática, fina y estilizada. Razores de más y de sobra para encontrar a una persona que la quiera y la acepta, mi amor. Lo que pasa es que no va a ser hoy día ni mañana ni va a ser. ¡Tiene que ser hoy día, mamá! Ya no va a ser un solo día más, ¿entiendes? Guárrate, la conozco. Ya, tranquila. No, 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 no. No, 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 no. Pero todo esto, por culpa tuya. ¿Por qué tú le diste esa compañera? No, 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 está bien, está bien, sin mi culpa. Pero mira, ya, tranquila, relájate, relájate. Ahora, mira, vas a tratar de cerrar los ojitos, ya, vas a tratar de dormir. Y yo te puedo ayudar con la ropita, conejita. No, 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 si te ocurre yo. No, no, pero si yo te prometo que miro para otro lado. Pero, córtala ya. Oye, oye, pero mira, si no es que yo tenga alguna mala intención, lo que pasa es que yo quiero ser un caballero contigo y tratarte como una princesa. Ya, no, ya. Ay, mira, ¿qué es lo que yo quiero, según tú? Ay, lo que tú quieres es... Ay, ingrupirme con tus adulaciones, tus cariños, todas esas cosas que tú sabes hacer. ¿Y qué pasaría si yo trato de hacer todas esas cosas que tú dices? Tendría que decir la verdad, pues, Pedro. La verdad, la verdad, la verdad, eh... Tú me traes, tú... Pero yo... Nosotros somos amigos y yo estoy enamorada de mi marido. No, 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 pero en serio, ¿tú estás segura? ¿Tú estás segura que vas a estar bien acá? Yo, yo, mira, yo, escúchame, yo, ¿qué va a pasar mañana en la mañana? Tú te pierdes solita, te pierdes solita y te vas a... Ya, ya, ok, ok, me quedo.